Hola a todos los amigos de autosdeprimera.com Un saludo, nos encontramos hoy con este gran lanzamiento de Ford Se trata de la nueva Ford EcoSport 2013 Un vehículo icónico de la marca en Sudamérica y también en Colombia Un vehículo que fue pionero del segmento de los mini utilitarios Y que traemos para ustedes en primicia en su nueva versión De este vehículo podemos destacar su diseño exterior Realmente es un diseño inspirado en una corriente de diseño nueva Que tiene la corporación que se denomina Kinetic Design 2.0 Es un diseño que tiene las líneas del concepto EVOS Presentado en el Salón de Frankfurt en el año 2011 Lo podemos apreciar en sus luces delanteras alargadas Y su parrilla trapezoidal Es un carro que así mismo en su diseño Los ingenieros y los diseñadores de Ford de más de 16 países Le dieron al vehículo un carácter mucho más atlético Mucho más robusto Con unas líneas que lo hacen ver ágil Pero al mismo tiempo también más robusto que su versión anterior Un aspecto muy importante que los ingenieros de Ford Se dieron cuenta era la llanta trasera La llanta trasera se había convertido en parte del ADN del EcoSport En parte de su legado como vehículo utilitario Y decidieron así mismo mantenerla para esta nueva versión Asimismo en la parte trasera un detalle realmente ingenioso Y que le permite al vehículo darle una simetría Y mantener su diseño Es la manija de la puerta viene incorporada en la luz trasera Entonces de esta manera se mantiene la simetría del vehículo Y se evitan estos componentes que le quitan Esa parte de diseño simétrico con que el vehículo fue diseñado Este vehículo lo tendremos en Colombia en dos versiones En la versión Freestyle 4x2 Que es estéticamente igual a esta que se encuentra acá Este vehículo estará en un precio de 51.990.000 pesos Y tendremos la versión S4x2 Cuyo precio es de 46.900.000 pesos La nueva EcoSport viene con un propulsor Duratec 2.0 Litros de 138 caballos y 135 libras-pie de torque Un motor ágil, un motor de bajas emisiones Y un motor con una muy buena economía de combustible Bueno, los invitamos a nuestra red de concesionarios Ford en todo el país Para que conozcan este gran lanzamiento que tiene Ford para ustedes La nueva EcoSport ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!